Oye, saludos, buenas tardes. Esto es solo para mujeres. A mí, Francisco, me da un rapapolo y otro, y otro, y otro, y otro, pero bueno. Es el personaje del tío Poli, que lo tiene así. Pero tú oíste todo lo que me dijo cuando yo dije que las personas de Logano no sirven para nada. Pero eso no lo digo yo. Eso no es un invento mío. Eso es un estudio científico. Yo no soy científica, yo estoy haciendo alusión a un estudio que salió ahí, que el coxis tampoco sirve para nada, ni para eso. Soyla, todo lo que está en el organismo tiene un orden divino. Aquí dice que no, aquí dice que no, que eso no sirve para nada, que eso fue el tema de la evolución. ¿Qué hace? Ok, ¿qué hace el coxis? El coxis tuvo su trabajo, tuvo su función, pero el organismo no ha decidido eliminarlo porque todavía forma parte del ecosistema que es el cuerpo humano. Perfecto, nosotros tenemos un ecosistema que es el gobierno, que tiene muchísimas cosas que no sirven y están ahí, y no funcionan y están ahí. Esta es la creación divina. El ministerio de la mujer está ahí. El del cuerpo humano. El ministerio de la mujer está ahí. Y el de la juventud está ahí también. Chely, tú estás muy buena moza, pero tú estás bella, díselo. Díselo, tú estás viendo un prensito, me comparto. ¿Pero esto qué? ¿Vehículos de la radio? La doctora acaba de hacer un corte patelito, o sea que tu vehículo es en la radio, doctora. Y eso está lindo, parece una Z, pero si tú quieres también puede ser una F de Fondero, oíste. O una L de Lili. También, eso tiene múltiples usos. Eso me lo regaló mi hija. Múltiples usos, como el organismo humano. Pero eso no hace nada. Y lo de que dijo aquí, las partes del cuerpo que no hacen nada. Todo, todo. Mira, hoy miércoles, hoy miércoles, aquí está la doctora Fonder. Miércoles, día mundial sin panty. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Pero es ella que lo promueve, es la doctora que lo promueve. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? Yo tengo varias fuentes. Porque la verdad es que yo no lo había visto. Yo lo que pasa es, doctora, que hay un refrán que dice, doctora, que los locos no duermen y cuando duermen están aliviados. Yo no estoy aliviado. Entonces, yo me desvelo. Estaba, pues tenía una reunión muy importante esta mañana. ¿Se te nota? Muchas gracias. ¿Te lo dieron el préstamo seguro? No, no, doctora, estábamos presentando los programas del despacho de la primera dama a una comisión internacional que hay aquí. Entonces, estábamos presentando también nuestro proyecto, que es un proyecto del despacho de la primera dama, el proyecto de SENACI, que es el Centro de Atención Psicosocial de La Victoria. Entonces, había que vestirse así para esos fines, doctora. Entonces, estaba despierta, estaba desvelada, está madrugada. Y entonces, cuando yo me despierto, en vez de ponerme a dar vuelta como una loca en la cama, utilizo el tiempo para leer. Yo veo, sigo varios portales, sigo varias cuentas de periódicos, sobre todo de periódicos. Y me mantengo informada de las cosas que ocurren alrededor del mundo y vi que era el día mundial sin panty. Entonces, hay un escarceo y un escándalo porque hay un día mundial sin panty. La doctora ha explicado el uso terapéutico que tiene andar sin panty. No lo digo yo, lo dice la doctora Fonder, que está avalada. ¿Cuáles son las repercusiones de ese día? No tengo idea, porque si pudiéramos andar sin panty enseñando que andamos sin panty. Porque yo, la verdad, que recomiendo dormir sin ropa interior. Que quede bien claro para que no haya malos entendidos. Dormir, no. Dormir sin ropa interior. Sí, soy la... Porque la vagina necesita respirar. Ahora, si tú duermes en el día, eso es tu problema. Sin panty también. Claro, claro. Hay algo que también quiero recalcar, porque a veces quizás no me expreso lo suficientemente bien. Cuando hablamos del vello público, varias veces lo he dicho que si usted quiere afeitarse, depilarse con crema, depilarse con cera o con láser, es su derecho. Lo más recomendable es que sea con láser porque van a ser menos veces y usted va a estar más tiempo sin el vello público. Pero el vello público tiene una función y como médica yo tengo que compartir que la función del vello público es la protección. Protección de un golpe, de un trauma, protección de un pantalón que te quede muy justo y te va a proteger el vello público. Protegerte de que venga una infección, un virus o una bacteria y se quede en el vello público. No es que yo estoy recomendando que usted se quede con el vello público. Porque llegó una paciente, doctora, yo sé que usted quiere que no nos afeitemos, pero a mí me gusta depilarme. Y yo, pues, ese es tu derecho. Ese es tu derecho. Pero no es un tema de derecho. Hay muchos varones que están en contra de usted por eso, doctora. Mi amor, pero es que yo no estoy diciendo. Hay muchos varones que están en contra de usted por anticuada. Pero la verdad es que yo no sé cómo explicármelo. Solo varones. Usted se va por el lado de los varones. Eso que usted tanto quiere, que tanto a mí, que tanto defiende. Ellos son lo que dicen, pero esa doctora es como tan extraña. ¿Cómo ella manda que las mujeres anden todas las hermuras? Pero es que yo no estoy mandando. Yo no estoy mandando. Yo no estoy mandando. Mira, yo va. Yo le estoy diciendo cuál es la función. Si usted no lo quiere beneficiarse, ese es su derecho. No, doctora. Pero eso tiene una función. No, hombre, ya eso está funcionando cada vez menos. Bueno, pero yo como médica estoy aquí para darte toda la información. Ahora tú tienes libre al vendrío. ¿Cómo fue yo? Y el hombre lo usaba ellos ya. ¡Mama publicidad!